Túnel de los recuerdos Mantener la puerta cerrada para evitar enemigos Genial, pues Pues la puerta está abierta Oh Oh, mira, este soy yo cuando encontramos La primera mazmorra Rubius y Vegetta Hablando La foto en la feria Este es Luzu, creo Sí, bueno, lo pone, de hecho Ay, Titi En la maca No hay cámaras y todo, eh Luzu, Titi y una manzana De invocación Yo cuando le puse a Vegetta el cartel De su casa Que lo tiene arriba Y explotó ¿Esto qué es? Ahí está Titi Willy montado en un cañón Rubius sangrando ahí en el suelo Luzu dentro de la casa de Alephi Luzu cuando se colgó dentro de la casa de Alephi Es verdad, ozuma, ozuma Rubius caído Titi poniendo minas Willy montando un cañón ¿Te gusta lo que ves, hijo? ¿Te gusta lo que veo, hijo?